de esta tabla que es la letra y es marcado con sus hojas, ¿no? Bien, pues ahora ya que la ha descarnado toda la madera ya está solo a punto de limpiarla, antes de limpiar más vamos a empezar a dar en cada elemento su posición, ¿no? Pues aquí ves que esta parte de la P la hemos pasado por debajo de esta zona, esta parte tendrá preferencia y esta parte para que tengan altura, todo esto lo vamos a dejar en alto, aquí le hemos hecho una serie de hojas, pues todo eso ya vamos a ir dibujandolo, ¿ves? Poquillo a poco, primero le pasamos un poco el pico de gorrión pues por dibujarlo un poquito y ahora luego ya lo picamos, pero en principio ya le pasamos un poco el pico de gorrión y ya luego vamos buscando cada gubia que nos de, acoplamos la gubia a la huerta, aunque no sea por la misma raya, por el mismo trazo, sino que acoplamos porque así se nos limpia, ¿vale? Se sale ya perfectamente limpia, ¿ves? Picamos un poquito, vamos buscando la gubia, ¿vale? Y cuando ya tenemos picado todas estas cositas pues ya, vamos profundizando, ¿ves? Ya sin que no nos salte, ¿vale? Poquillo a poco, eso, todo lo que haya que voltear lo volteamos, eso, todo esto va redondito y sobre todo va sin canto, porque ya que es una tabla, ¿no? Y encima es enfondada, tiene que dar la apariencia, no solo tiene que parecerlo, sino que da perfectamente la apariencia de que es todo una pieza, ¿no? Porque si no, el trabajo no se ve porque hubiéramos podido recortar los elementos, pegarlo en una tabla y ya está, ¿vale? Bueno, pues ahora ya te quedas tú, ¿ves? Moviendo todo esto, esto va redondito, ahora esto lo pone redondo, pasas aquí la entreplana hacia los dos lados para que se vaya viendo como un bordón, todo esto es un bordón, ¿vale? este va todo hacia el lado, esto va aquí una media cañita pequeña, ¿vale? Ya van moviendo, van moviendo, ahora todas estas hojitas de aquí, vamos picando cada hojita, ¿vale? Y ya para guardar el sentido que tiene, ¿ves? Como de fuera la hemos dejado un poco elevada para que da la sensación de que marca bien, ¿no? Entonces no le quitamos canto aquí para que tenga bastante fuerza, lo que hacemos es meterla del interior, ¿ves? De la misma manera, no le dejamos canto, ¿ves? Esta surge de aquí, esta lo vuelve un poquito, todos estos cruces, todos estos cruces, primero le pasamos el pico de gorrión, ¿ves? Sin llegar a la punta, porque si llegamos a la punta se nos va a descarnar mucho, ¿no? Entonces lo que hacemos es, pico de gorrión, picamos un poco con la gubia que le corresponda, ¿ves? Y la movemos al lado contrario, ¿ves? Para que de la sensación de que está, de que es un pliegue, es un giro que da la hoja, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves como va cogiendo la sensación de que coge? Y luego, exactamente, de aquí vamos bajando para dar relieve una a otra, ¿ves? Y ahora ya de aquí, limpiamos la hoja, esta hoja lleva pocos detalles, algún piquillo que otro lo podemos sacar, ¿ves? Aquí en este caso, pero la vamos dejando así, puesto que ahora lo que vamos a hacer es limpiar, a ver, pilla tú la gubia Miguel, y ves devastando, bueno Miguel es un tío que es de Valencià, ¿no? Sí, de los corrales de Uciel, ¿no? Y el chaval pues hace unos trabajos muy chulos, ella sabe cortar madera, él hace unos totems y tal, y de dos metros y pico, y hace trabajitos, y tiene su exposición en su casa y demás, así que cuando lo veáis por allí, pues, comprarle cosas, jajaja, y saludarlo porque es un tío estupendo, exactamente ahí, ahí está, va cortando poquito a poco, va sacando el dibujo, todo sin prisa, con tu ritmillo, pero, exactamente, exactamente, ¿qué te parece el tilo que...? El tilo me quedo con el europeo, el tilo europeo, ¿verdad? Yo gastaba el americano, pero el europeo muy bien, se trabaja muy bien, fenomenal, un tilo muy blanquito, muy seco, ¿verdad? Sí, muy bueno. Muy bien, pues lo dejamos aquí funcionar, seguimos. Venga, gracias.